Y vos tenes menos vida que yo Yo te defendi y te recuerdo cabeza de oro carreado Yo pero te hice algo Te dijo carreado Yo que vos le he dado un beso boludo A la p*** A la p*** ¡Maricon! ¡No! ¡Maricon! My mother was a tailor She sued my new blue jeans My father was a gambler man No quiero que lo venga Down in New Orleans Down in New Orleans Down in New Orleans Now the only thing Oh No puedo creer que lo vuelvan a ganar Ah Ah Bruh Suerte Yes I will Ah 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 La re hicimos uno Vengan todas esas jugadas en modo montaña plantando espalda Eh había skyscrap y era otro mapa lacrado ¿Es su ronda de defensa o es...? Defensa, match point 3 a 2 ¿Para usted el match point? Si ¿Ok? damaged ha 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 Show his bad dude Huh Get up She will 지�str� Kill them with your pecill I believe рук Map いい We Pistola! Solo pistola, Ike. Solo pistola, yo chupbitch. Sam, ¿qué puedo hacer para usar tu gadget? No, 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 no. Ah, es una buena pregunta. Esta parte aquí, es el momento magico. Puedes tomar tus baileves. Puedes ponerlo en el lado. Puedes tomar tu rosemary. Puedes ponerlo en el lado. ¡Selizante! ¡Coverme! Y luego, mira. ¡Vamos a recuperar! Y luego, de ahí, ¡puedes rollarlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver este increíble teabag! Y lo que hace... ¡Vamos a ganar mi teabagas si quieres! ¡Tienes un increíble bokeh gani! ¡Tienes eso! ¡Vamos a ver mi teabagas! ¡Vamos a ver mi teabagas! ¡Noseng! ¡V out! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! Seguí por ahí. Ahí, ahí. Ahí están. Alex, detrás de ese. Puta. Ahí fue. Buena. Buena. Le viste, le viste en la escalera. Ahí está. Amantá ese ángulo. Esperando más. Esperando más. Esperando más. Son Dios. Eso fue un 3K. Sí. Un 3K estando solo. Buena. GG. Punta.